Buenos días profesor David Vance, buenos días compañeros, mi nombre es Celeste Milagros y el día de hoy, por el día de la primavera, voy a cantar la canción Eternamente Bella Bella de Alejandro Uruguay. Música Sé que tienes copa de azúcar, eso ya lo sé, que besas con quemador, que me muero en miel, que me ha cambiado, que también me gustaba, por eso voy a ser contigo, contigo, contigo. Eternamente Bella Bella, con un hechizo de chistada, se ve la princesa espantada, que te amará tu siempre, desesperadamente, desesperadamente. Eternamente Bella Bella, con un hechizo de chistada, se ve la princesa espantada, que te amará tu siempre, desesperadamente, enamorado de ti. Música Música Mi cara ya está dispuesto a morir por mí, porque te debes cantar, dime ya que sí, ya sé dónde estás, menos que de dónde pensar. Música 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 Por un ejercicio de citada, que de la princesa es cantada, que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente en ella negra, que de la noche de la iguada, que de la princesa es cantada, que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente en ella negra, por un ejercicio de citada, que de la princesa es cantada, Que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente ¡Feliz Día de la Primavera! Con su amable atención, muchas gracias